Cotarrito, 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 cotarr ¡Qué cosita tan más hermosa el Tito es! ¡Cosita, cosita, cosita tan preciosa! A ver, ¿quién es el catarrón más hermoso que hay? ¡Qué cosita tan hermosa! ¡Qué hermoso, mi cotor! ¿Qué te pasa, mi rey? A ver, ¿qué? ¡Cosita! ¡Cotorrito! ¡Cotorrito, cotorrito, cotorrito, cotorrito! ¡Cotorrito, cotorrito! ¡Cosita, cosita, cosita tan linda! ¡Cosita, cosita, cosita tan preciosa! ¡Qué bonito el Tito! ¡Mira qué hermoso! ¡Qué hermoso está el Tito, cabroncito! ¡Ay, cosita! ¡Ay, hermoso! ¡Cotorrito, cotorrito!